Compañeros delegados, amigas y amigos, la presencia de todos ustedes me fortalece y anima para seguir construyendo este proyecto que vamos a hacer realidad a partir de este 7 de julio para el fin, nuestro partido, para que siga gobernando la capital de Tamaulipas. Considero un acto enorme participar en esta semana de mi partido. Tengo claro que aquí está la representación más amplia y diversa del ritmo de Tamaulipas. Indudablemente, son ustedes los mejores aliados políticos y son también quienes han llevado el triunfo a nuestro partido en múltiples elecciones. A ustedes les corresponde emitir este día un veredicto que será fundamental para el futuro inmediato de una gran sociedad como la nuestra. Validar a quien será el candidato de nuestro partido a la presidencia municipal de Victoria. Como hombre de compromisos, asumiré con gran responsabilidad el mandato de esta convención. Distinguida militancia turista, hoy me encuentro aquí cargado de experiencias, emociones y recuerdos. Me acompaña el ejemplo, el amor y las enseñanzas de mis padres. De ellos aprendí a respetar las libertades de los demás, a valorar la dignidad y comprometerme con la igualdad y la justicia. A tratar a los demás como uno mismo quisiera ser tratado. Estos valores los he cultivado a lo largo de mi vida y han sido esenciales en mi formación profesional. Con ellos he educado a mis hijos y por supuesto han sido primordiales en mi trayectoria como servidor público desde hace más de 30 años. Desde los primeros campos en la función pública hasta mi más reciente desempeño como magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, he dado mi mejor esfuerzo, enfrentando retos e innovando soluciones y, por encima de todo, escuchando y atendiendo las demandas de la gente, siempre sujeto, desde luego, al cumplimiento de la ley. Mi vocación y compromiso con el servicio público me anima a seguir viviendo a mi comunidad y estando desde una nueva fechera. No les saco la vuelta a los desafíos y me gusta entregar buenos resultados. El pasado 17 de febrero, de acuerdo a la convocatoria emitida por nuestro partido, acudí a registrarme como recandidato ante la comisión para presentarme. Asumí este compromiso con gran orgullo y con gran distinción hecha por los sectores, organizaciones y estructuras de maquillaje. Iniciamos la pre-campaña con mucho esfuerzo, respetando estrictamente lo que mata la ley. Nuestra pre-campaña fue incluyente, respetuosa, dinámica, sin errores ni grandes espectaculares. Hicimos una pre-campaña, como lo exigen los nuevos tiempos, respetando la dignidad de los ciudadanos, sin caer en el dispendio, pues estamos seguros que la austeridad es un valor importante que debemos cultivar los que aspiramos a gobernar. Fuimos al territorio a nutrirnos con nuestra militancia, porque ahí está nuestra fortaleza y nuestra historia. Fuimos a escuchar las necesidades de recuperar su sentir y sus esperanzas. Con orgullo les digo que realizamos más de 320 eventos en los que tuvimos la oportunidad de escuchar la mano de miles y miles de turistas y simpatizantes. Gracias. Gracias.